Gracias, buenos días. Iniciamos con la información. A pesar de que el movimiento en los puentes internacionales de los Estados Unidos con México era normal ayer, a pesar del cierre del gobierno, unas 1,600 agencias en Texas que prestan servicio a las familias más necesitadas podrían cerrar de un momento a otro y alrededor de un millón de niños se quedarían sin servicios. El gobernador Rick Perry habría dirigido a esas agencias desarrollar planes de contingencia para dar prioridad a funciones esenciales y usar el presupuesto existente para permitir que esos servicios continúen dándose a los texanos hasta que el candado en Washington termine, pero el dinero podría no alcanzar. Mientras tanto, la preocupación se mantenía entre los receptores de esos servicios, la mayoría en el sur de Texas, hispanos, mexicanos. Este sería uno de los efectos más devastadores en Texas, pero hay más. Solo 184,000 trabajadores civiles se mantendrían trabajando. Otro tanto, 140,000 serían enviados a casa. Los que se quedan no recibirían sueldo hasta que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo. La noche de lunes, justo a las 11 de la noche, entró en vigor el nuevo año fiscal 2014. Republicanos y demócratas no se pusieron de acuerdo en el gasto a ejercer y simplemente no hay dinero para gastar. Sin embargo, el gobierno en su mayoría sigue funcionando. El presidente Barack Obama en un mensaje especial del martes dijo a sus burócratas que espera que este cierre de gobierno se resuelva rápidamente y les pidió paciencia. De acuerdo a estimaciones del Departamento de Defensa, durante este cierre, alrededor de medio millón de trabajadores civiles habrían sido enviados a casa y el resto trabajaría con el sueldo retenido hasta que el Congreso actúe en este sentido. En Texas se quedarían sin trabajo 140,000 empleados. En Texas también, según esas estimaciones, 184,230 miembros se mantendrían trabajando, pero si el cierre continúa por 10 días, verían sus sueldos retrasados. Y todo esto cuando apenas vamos recuperándonos de la peor recesión económica después de la gran depresión, dijo el legislador federal Henry Cuellar. De acuerdo a la Administración de Negocios Pequeños, cerca de 400,000 préstamos se verían afectados, al igual que los servicios para 1,600,000 veteranos de guerra radicando en Texas. Lo más grave en el sur de Texas es que los programas Head Start, que tan demandados son entre las comunidades de más bajos recursos económicos, podrían cerrar, al igual que 1,600 agencias que sirven a casi un millón de niños. Algunos organismos federales en el sur de Texas, sobre todo los que sirven directamente al público, como el Servicio Meteorológico Nacional, observarían algunos cambios, pero nada grave. Mientras tanto, se llamó a republicanos y demócratas a quitarse de partidismos y actuar a favor del país. De acuerdo a información del demócrata Blake Farenhall, los legisladores deben actuar con compromiso y unidad, y esto es lo correcto para el país. Así que sigue el paro en el gobierno norteamericano, se espera, paciencia y que todo recobre la normalidad. Hasta aquí la información por su atención, mis gracias, que tenga muy buenos días.